Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más el día de hoy en la temática de estudios sociales, distribución espacial y características de los principales ecosistemas terrestres en el mundo. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendientes de las notificaciones de los nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Sabías qué? ¿Qué hace que ellos sean tan diferentes? Son tan diferentes debido a que las cantidades de luz solar y lluvia son distintas. También la temperatura es diferente. Igualmente, cada uno ya tiene plantas y animales especiales que viven allí. El primer ejemplo, bosque lluvioso tropical. En los bosques lluviosos tropicales puede llover hasta 3.000 milímetros en un año. Casi todo el espacio es tomado por árboles altos, los cuales bloquean la luz solar, por lo que muy pocas plantas pueden crecer debajo de ellos. Localización. La cuenca del Amazonas y el sector Caribe del Istmo Centroamericano. En las cuencas del Bío Congo, Níger y San Bési en África Central. En las regiones Indomalayas, de Nueva Guinea y Borneos. Desierto. Segundo ejemplo. Los desiertos son lugares muy calientes y secos. Cada año llueve muy poco. En los desiertos solo pueden vivir unas pocas especies de vegetales adaptadas a la falta de agua, como los cactus, plantas serófilas y algunas especies de animales, que suelen ser de costumbres nocturnas para evitar el calor. Localización. En la zona tropical se encuentran en África, por ejemplo, Calahari y Sahara. En América, Atacama y Sonora. En Australia también. En las zonas templadas se ubican en Norteamérica. Por ejemplo, en la cuenca del Agos Aleado. En Utah, Colorado y Nevada. En Europa y Asia también. Y en América del Sur, en la Patagonia y Argentina. Bosque templado. Pueden existir en áreas de inviernos fríos, incluso donde hay nieve. Si hay suficiente agua para que crezcan los árboles, entonces se desarrolla un bosque templado. Si no, se desarrolla una pradera. Localización. Se ubica en Europa Occidental y Central. En Asia, por ejemplo, en Japón. En Sudáfrica, Australia y parte de Estados Unidos. Tundra. Un ejemplo más. Es posible encontrar la tundra en Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia. La tundra es especial debido a que presenta permafrost, que es suelo congelado. El permafrost llega hasta la superficie de la tundra durante la mayor parte del año. Durante el verano, el sol derrite el permafrost superficial y las plantas pueden crecer. Ejemplo, musgos y líquenes. Un ejemplo más de la taiga. La taiga es el bosque que se desarrolla al sur de la tundra. Es el bioma de mayor extensión del planeta. En ella abundan las coníferas, que son árboles que soportan las condiciones de vida relativamente frías y extremas de esas latitudes y altitudes. Mejor que los árboles caucifólios. El suelo típico de la taiga es el poxol. Ocupa una franja de más de 1.500 kilómetros de anchura a lo largo de todo el hemisferio norte, a través de América del Norte, Europa y Asia. Otro ejemplo es la estepa. La estepa, por su parte, es una región asociada a las zonas desérticas frías. La estepa es una región donde la flora predominante son los arbustos y matorrales. Algunas de las estepas importantes se encuentran en Zaragoza y Almería, en España, en las grandes llanuras del sur de Canadá y en la Patagonia, Argentina. Los caballos, los topos, la amicela y las grullas, así como las águilas de estepa, son algunos de los animales que comúnmente se encuentran en estos biomas. Un ejemplo más es la sabana. La sabana es una pradera seca y un ecosistema terrestre que se encuentra en medio de la selva y el desierto. En cuanto a la vegetación de la sabana, se encuentran las gramíneas, de diversos géneros y especies, así como escasos árboles. Los animales varían dependiendo de la región. La más famosa es la africana, con variedades de animales como los rinocerontes, jirafas, hienas y cebras. Este bioma se encuentra en lugares como la sabana africana, que posee gran extensión. Otras se encuentran en la India y Australia. Nuestro continente se reconoce en los llanos del Orinoco, el noreste de Brasil y el Pacífico de Centroamérica. Por último, biosistemas de altura. Estos sistemas se encuentran en las partes más altas de las montañas. Algunas plantas desarrollan adaptaciones a los climas de altura, tales como el enanismo, la escrelófila, el ceroformismo y el efecto bandera, que es la inclinación de los troncos y ramas hacia donde el viento sopla. Estos son los datos básicos de los ecosistemas terrestres en el mundo y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.